Bueno, vámonos ahora a un ataque insólito que ocurrió en la cocina de un lujoso hotel en Aspen, Colorado, cuando un guardia de seguridad fue a revisar unos ruidos extraños y vea lo que se encontró frente a frente con un enorme oso que se levantó sobre sus patas y vea nada más, el hombre salió volando. El animal salió luego huyendo de este lugar, lo que le dio tiempo al uniformado de escapar solo con varios arañazos en la espalda. Por su parte, el oso fue sacrificado tristemente de acuerdo con las políticas en estos casos.